Se logró recuperar un vehículo que había sido robado. Ese es el detalle que se encontró abandonado. Es un vehículo Peugeot que se robó entre la noche del sábado y el domingo y que también ayer pudo ser recuperado por la policía. Y dando más detalles, la víctima, Fidel Cabral, mayor de edad, radicó su denuncia a la comisaría tercera en la jornada de ayer. Contó que dejó estacionado su móvil y cuando despertó ya no encontró. Posteriormente, ayer, durante un recorrido aleatorio, los agentes de la comisaría segunda del barrio Santa Librada observaron un vehículo estacionado en la vía pública con similares características al que fue reportado como robado, indicó el jefe de la comisaría tercera centro, Cándido Pérez. Y la policía no tiene hasta el momento ninguna información de quién o quiénes hurtaron este vehículo y también el motivo por qué lo abandonaron posteriormente en estas condiciones. Nosotros acá en esta dependencia recesionamos el día sábado un supuesto hecho de hurto de una camioneta de la marca Peugeot tipo Picat, modelo 98. Ocurrió supuestamente entre el día sábado en hora de la noche y el día domingo en horas de madrugada y mañana de parte del propietario en sí. En el momento de la denuncia desconociéndose a los supuestos autores. Y el día de ayer en horas de la tarde y 19 horas aproximadamente que fuera recuperado en la jurisdicción de la comisaría segunda Santa Librada en la vía pública, el personal patrullero de esa dependencia recibió una llamada telefónica, un aviso de que un vehículo estaba abandonado en la vía pública con cierta característica que fuera denunciado en esta dependencia. Una vez consultado por el sistema de frecuencia policial al respecto saltó de que el mismo era el denunciado en esta comisaría al costado prácticamente del parque de Coapitán que fuera levantado. Y ahora justamente gracias a Dios que medianamente ya tenemos solucionado esa parte. Por supuesto el trabajo sigue para saber quién o quiénes serían los supuestos autores de este caso. ¿Qué víctima en este caso, comisario? En este caso se trata del señor Fidel Cabral persona ya con avanzada edad, ya 70 años prácticamente pero viene a ser como un elemento de trabajo un elemento y una reliquia quien es el que no va a querer su medio de transporte al menos ya de, por más que sea de muchos años de fabricación, pero gracias a Dios con el resultado positivo. ¿De qué zona se hurtó este vehículo, comisario? Prácticamente en la cercanía del Parque de Coapitán no muy distante de ahí. Como a base de una consulta también preguntándole qué sospecha o algo por el estilo él podría atender si le sirvió algo al respecto en vista que no tenemos respuesta positiva al respecto pero se orientó hacia ese lado, hacia el barrio Santa Libra un poco llamativo, pero estamos trabajando en ese aspecto justamente con la comisaría colindante a base de una consulta que estarían manejando también ellos en la parte interviniente para aclarar el 100% del hecho en sí.